Solo una vez, cada mil años, aparece un reto de comida capaz de volver locos a todos. El reto. Este es el reto. 12 huevos, chile, queso, pan y un tazón de fruta. Coma lo más de una hora. Estamos en el capítulo 3 de Monstruosa Gastronomía. Esta vez un evento especial porque es de la infancia. Vamos a hacer el reto del huevo extraordinario. Ese reto que se hace cada mil años de un show más. Que con solo recordar, me recuerda la infancia cuando llegaba a entrenar natación. Comenzé a ver la televisión y me salía ese programa. Es algo que lo quería hacer con muchas ganas. Y ya saben cómo son. Son 12 huevos, chile con carne, que le eché bastante carne. Un kilo de fruta, dos panes y un vasito de agua. Y no solo eso. Si los lo conseguiré este reto del huevo extraordinario. Seré merecedor de esta belleza. De la gorra especial de huevo extraordinario. Ayán extraordinario. Entonces vamos primero, ya saben cómo es la temática. Les voy a mostrar cómo hacer la receta y comenzamos. El primer paso es algo muy simple como cortar las verduras. En este caso una cebolla cabezona entera, un pimentón rojo y champiñones. Cortar todo en trozos pequeños y reservamos. Luego de haber picado todos los vegetales, ya vamos a comenzar a hacer el chile con carne. Entonces es un sartén. En esta ocasión, porque va a ser para toda la familia. Entonces es una olla bastante grande. Vamos a poner un poquito de aceite, ya saben. Moderación con el aceite y vamos a poner los vegetales. Ahí solo vamos a poner todos. Y recuerden guardar también para los huevos. Acá ponemos la mayoría y dejamos un poquito para los huevos. Vamos a esperar que doren y ya cuando doremos, seguimos. Cuando ya esté dorado, vamos a poner la carne. Y a la carne vamos a dorarla también. Pero antes de eso tenemos que poner ya el sazón, el marinaje, por así decirlo. En este caso va a ser un poquito de picante, no demasiado. Esto sí es al gusto. Si le gusta mucho picante, mucho picante. También vamos a poner un poquito de paprika. También ajo en polvo, bastante ajo en polvo. Y el toque especial, que da un toque dulce al chile con carne, que la verdad me encanta, que es un poquito de canela. Y a esto solo le agregamos un toque de comino. Y revolvemos muy bien hasta que esté dorada la carnecita. Bueno, la carne ya está bien doradita. Ya solo falta poner el tomate triturado. En esta ocasión fueron cuatro. Y la sal. Recuerde siempre revisar la sal, si necesita más o necesita menos. Necesita más o necesita menos. Revolvemos y cocinamos por 20 minutos con la tapa tapada. Luego solo ponemos los frijoles, revolvemos y ya estaría el chile con carne. La verdad es un plato muy delicioso, así que se lo recomiendo hacer, aunque no hagan el reto. Para los huevos solo necesitamos abrir 12 huevos y batirlos todo muy bien hasta que esté bien homogéneo. Poner un poquito de sal y llevar al sartén. Pero primero toca dorar los vegetales en una sartén con un poquito de aceite. El pimentón rojo, la cebolla y los champiñones. Para luego ya añadir los huevos y mezclar hasta que esté cocido a tu gusto. Por último picar la fruta, en mi caso casi un kilo de piña, sandía y mango. Para luego llevar a un bol y ya comenzamos. Buenos días señor, ¿puedo tomar su orden? Sírvame el desafío por favor. 12 huevos, chile, queso, pan y un tazón de fruta. Mira acá ya tenemos el desafío, miren esta belleza. Me quedo igualito, igualito a la serie. Los 12 huevos, el chile con carne y tiene bastante carne. Porque yo he visto que algunos hacen el reto y no le echan carne, pues yo sí soy honesto. Y lo que más me va a costar, que pienso, es la fruta porque esto es literal un kilo. En la serie dicen una hora como tiempo límite. Entonces vamos a ver cuánto me muero. Voy a intentar superar, en plan tampoco una hora. Intentar hacer 15, 20 minutos. Y vamos a ver. Primero, estoy emocionado. Toda la semana planeando esto, desde sacar la gorra, practicar la receta, porque es una receta de una serie animada. Entonces no sabía cómo hacerlo, pero bueno. Espero que haga la pena. Recuerde dar me gusta y compartir. Vamos a comenzar como comienza en el capítulo, que es poniendo el pan, pedacitos de pan en el agua. No sé por qué hace eso, mordecai, pero así hace él. Entonces vamos a hacerlo. Le echamos agua. Un poco asqueroso, pues a mí no. Para mí no. Entonces vamos a comenzar y comienzo a comer de una. Uno, dos, tres ya. No, eso no. Déjalo terminar. Está muy rico, pero picante. Le eché mucho picante al chile. Ya sé por qué echa el pan en el agua, así es más fácil de comer. Ya entendí la estrategia. Está muy rico, no le tenía mucha fe al queso con esto, pero sí combina rico. Está todo muy bueno, menos el pan. A mí casi no me gusta comer pan. Esto es mucha proteína. 12 huevos son como 150 gramos de proteína. Más la carne. Con razón llena tanto. El huevo ya me lo termino. Así no come fácil pan. Listo. Pan y huevo finalizado. Solo me falta la fruta. Y hasta me pesa. Entra muy bien una fruta fresca. Lo más duro es el mango. Está duro. Cinco minutos. Uy, voy re bien. Tiene cáscara. El mango está muy duro. Le vi quitar la cáscara. Ya estoy lleno. Voy a mandar nomás. Terminado con el agua. Lo siento, señor. El tiempo. Tiempo. Nueve minutos veintitrés. Ni llegué a los diez. Y me lo terminé todo. La serie era una hora y yo lo hice en diez minutos. O sea, que diez veces más rápido. No mentiras. Cinco veces más rápido. Estoy muy cansado, muy lleno. Todo estuvo muy rico. Lo disfruté. Y más que todo porque me acordaba en los tiempos que veía la serie. Y yo veía esa comilla y diría. Uy, ojalá ser. Es como cumplir un sueño de la infancia de cuando venía. Veía la serie. Entonces estuvo muy bueno. Ahora solo falta que me den mi gorra por ser campeón. La gorra del elegido. Que solo se lo dan a cada mil años. Que demuestra que es el campeón de huevo extraordinario. Muchas gracias por traerme la gorra. Y miren. ¡Victoria! ¡Uy, no! ¡Qué felicidad! Como decía, un sueño cumplido. Me costó bastante. Más que todo la fruta ya estaba muy lleno. Pero espero que le hayan gustado el video. Si tiene alguna otra serie de la infancia, con mucho gusto la hacemos. Ya, esto fue un pequeño desayuno. Ahorita voy a almorzar. No mentiras, con eso ya como todo el día. Nos vemos. Subí a la casa para pesarme y literal subí tres kilos de 77 a 80. Por algo es el desafío que se hace cada mil años. Pero bueno. Espero que le hayan gustado y compartir y que se lo merece. Nos vemos.